Oiga, me tuve que venir a esconder aquí para hacer un videíto porque yo no sabía que yo era famosa. Yo acabo de salir de recoger un café y yo tuve, a mí se me olvidó el café, no me lo pude tomar porque desde que llegué me estaban pidiendo autógrafo, yo no sabía que yo era famosa. Oye, no es fácil ser famosa. Y como yo ando vestida hoy, que ni me he peinado, mire cómo me levanté, gracias a estos filtros, que mucha gente lo critica, pues yo sí los uso porque estos filtros los ayuda a uno para hacer estos mensajitos porque si usted me ve a mí como yo ando y me conocieron, pues mira que me conocieron con filtro y con nada me conocieron. Salí de allí más despeinada, salí más despeinada, todo el mundo quería autógrafo. Así que yo considero a los artistas, artistas famosos que no podrán salir a ningún lugar, los pobres. No digo yo.